Queridos y queridas estudiantes, quiero enviarles un especial saludo en el inicio de este segundo semestre en el Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás y desearles mucho éxito en los desafíos académicos y personales que enfrentarán en estos meses. Estamos muy contentos de contarles que tendremos diversas actividades organizadas para ustedes, partiendo con la bienvenida Tomasina, que se realizará el 23 de agosto en todas nuestras sedes. Asimismo, hemos dispuesto distintos espacios de encuentro y actividades extracurriculares que son muy relevantes para fortalecer su formación profesional, como son las celebraciones de Fiertas Patrias, el Festival de Talentos y el Torneo de Debates, tanto en sedes como a nivel nacional. Queremos invitarlos a que continúen participando en estas iniciativas, porque estamos seguros de que serán enriquecedoras para su experiencia en nuestras instituciones. También quiero agradecer a todos los estudiantes del Centro de Formación Técnica que participaron en las jornadas de evaluación realizadas durante el primer semestre en sus respectivas sedes. Su aporte ha sido muy valioso para avanzar en la preparación del proceso de acreditación del CFT, que esperamos culminar en 2024, aumentando los cinco años de acreditación obtenidos en 2019. Les reitero mis mayores deseos de éxito para este nuevo semestre que comienza, donde continuaremos trabajando de manera comprometida para asegurarles una experiencia formativa única para sus vidas y también su futuro profesional. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este segundo semestre en el Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás.